Queridos aficionados y aficionadas de MySports, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y como ya les estaba comentando, desde la semana pasada empezamos ya con un nuevo segmento de bitácora informativa que lo hemos llamado InfoMySports. Cada lunes van a tener un video nuevo sobre lo más destacado del deporte, así que hoy estamos listos para poder comentarles lo mejor de la Fórmula 1, de la Liga Pro, también lo que pasó en el US Open. Así que quédense aquí y quiero leerlos en los comentarios con el hashtag InfoMySports, así que empezamos con los titulares. Siguen los errores arbitrales en la Liga Pro. Osaka y Tim, los campeones del US Open 2020. Richard Carapaz, entre caídas y remontadas en el Tour de Francia. Accidentes y sorpresas en la Fórmula 1. Y en nuestro extra deportivo, reinicio de la Copa Libertadores. Así es aficionados de MySports y empezamos con noticias de la Liga Pro, porque todo esto sigue al rojo vivo. Liga Deportiva Universitaria continúa en los primeros lugares con 28 unidades. Ahora comparte este puesto con Independiente del Valle, que adelantó su partido por la fecha 3 de la semana pasada. Ambos son líderes y los separa el gol diferencia. Como les comentaba, hay problemas arbitrales en Ecuador. Por ejemplo, en el partido de Liga versus Guayaquil City, se nulitó una jugada por una supuesta ayuda del cuarto árbitro al ver un monitor donde repitieron esta acción. Al mismo tiempo, algo parecido sucedió en el partido de Barcelona versus Universidad Católica, cuando el juez central pitó el gol de Juan Manuel Tevez tras una mano de Guillermo de los Santos. Acto que luego el cuarto árbitro nulitó. ¿Qué pasará con nuestros árbitros? ¿Están haciendo un buen trabajo? De seguro estos serán algunos temas que se van a hablar durante la semana. Y no se olviden que hoy termina la fecha número 12 de la Liga Pro con el partido entre Orense y Macará a las 15 horas con 30 minutos. Continuamos con más información, queridos aficionados de MySports. Y ahora es momento de contarles sobre los campeones del US Open 2020. Así que quédense aquí para saber más detalles. Una guerra interminable para conocer al campeón del US Open. Cuatro horas pasaron para que Dominic Tim se impusiera en cinco sets a Alexander Speret. El resultado final fue 6-2, 6-4, 4-6, 3-6 y 7-6 para poder alzarse como el mejor en Estados Unidos. Speret parecía letal en los dos primeros sets, dejando sin oportunidad a su rival, que la segunda manga pudo responder a los saques del alemán, pero no pudo dejar atrás la ventaja. Fue en el tercer set que el austriaco despertó y doblegó a Speret, quien le rompió el saque en la cuarta manga para igualar y mandar a un definitivo quinto set. Y ahora en la final de mujeres fue también bastante y llena de emociones con momentos de tenis de alto vuelo. La japonesa Naomi Osaka se consagró campeona del US Open tras vencer a la bielorrusa Victoria Zarenka. La tenista de 22 años es la número 4 del mundo y remontó un partido que comenzó con una tendencia adversa y se quedó con el abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera luego de haberse alzado con la corona en el 2018. Y les mandamos nuestras felicitaciones a los campeones del Grand Slam. No se olviden que voy a estar leyendo sus comentarios abajo con el hashtag info en MySports, así que en este momento vamos ahora a cambiar de disciplina deportiva y les voy a comentar detalles de cómo va todo en el Tour de Francia. El Tour de Francia cumplió este lunes con su segundo y último día de descanso. El pasado domingo se cumplió la décima quinta etapa en la cual las cosas no resultaron de la mejor manera para Richard Carapaz. El ecuatoriano tuvo que recuperarse de una caída, pero esto desembocó en una pérdida de tiempo que lo dejó en el puesto 61 de la etapa. Tras esta etapa, Richard Carapaz también perdió posiciones en la general en donde se ubica en el puesto 16 a 32 segundos del líder Primoz Rolich. Y seguimos todos nosotros apoyando a Richard Carapaz en este primer Tour de Francia que también nos ha dejado con un buen sabor en la mayoría de las etapas. Y ahora es momento también de conversar un poco de lo que pasó en la Fórmula 1 porque entre varios accidentes y muchas cosas que pasaron en Italia, pues al final Lewis Hamilton se llevó también otro podio más. Así que aquí les voy a contar los detalles de todo lo que pasó en este circuito. Lewis Hamilton, líder de la Fórmula 1, sigue demostrando su dominio absoluto en esa temporada al conseguir un nuevo triunfo en el Gran Premio de Toscana, la novena fecha del año. Ni siquiera los múltiples accidentes que se produjeron en la pista con dos banderas rojas y tres largadas pudieron quebrar la hegemonía del piloto de Mercedes. Max Verstappen tuvo un problema de potencia en la segunda curva y recibió un impacto de atrás, hecho por el que el representante de Red Bull y Pierre Gasly quedaron fuera. Producto de ese choque, cuando estaban dadas las condiciones para que el safety car que estuvo varias vueltas dentro de la pista, se produjo un nuevo siniestro que dejó fuera a cinco autos más. El de Saints de McLaren, Giovinazzi de Alfa Romeo, Magnussen de Haas, Latifi de Williams y Ocon de Renault. A esto cerca del final se le sumó el canadiense Stroll, que hasta ese momento peleaba por el tercer lugar, que sufrió un accidente con su monoplaza que se despistó e impactó contra el muro de concentración para dejar un total de ocho competidores fuera de la competencia. Cuando se volvió a renaudar la carrera, Hamilton no tuvo inconvenientes para pasar a botas y así ambos Mercedes quedaron en las dos primeras posiciones. En tercer lugar consiguió meterse el tailandés Alexander Albon de Red Bull, quien sumó su primer podio en la temporada. Con esta conquista, Hamilton sumó la victoria número 90 de su carrera y quedó a tan solo una del récord que posee Michael Schumacher, algo que podrá conseguir el próximo 27 de septiembre cuando se celebre el Gran Premio de Rusia en el Autódromo de Sochi. Impresionante todo lo que pasó en la Fórmula 1 y por fin, ahora puedo escuchar esta música característica porque esta semana, específicamente mañana, regresa la Copa Libertadores y algunos equipos ecuatorianos tendrán también su participación para terminar esta fase de grupos. Y aquí te voy a comentar los detalles y más información sobre los horarios en los que van a jugar Liga, Barcelona, Independiente y el Delfín. Desde el próximo martes vuelve la competencia de la Copa Libertadores que fue suspendida desde el pasado 12 de marzo a raíz de la pandemia. Según la Comebol, fueron más de 180 días y noches de un trabajo incansable de todas las áreas para volver con el compromiso de garantizar un regreso seguro y organizado. Y aquí les voy a comentar, queridos amigos, cuáles son los horarios de los equipos ecuatorianos que desde hoy van a emprender su vuelo con todas las precauciones a otros países para competir. El martes 15 de septiembre a las 19 horas con 30 minutos, Binacional recibe a Liga en Lima. El jueves 17 de septiembre, Defensa y Justicia también tiene que recibir al Delfín a las 5 de la tarde. El mismo día, Independiente del Valle hará de local frente a Flamengo a las 7 de la noche y cerrando la jornada de fútbol, Barcelona recibe a Junior en el Monumental a las 9 de la noche. Todos estos partidos son parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Y así es como terminamos, queridos amigos, nuestro informativo de lo más destacado del deporte, ya sea en el tennis, en el fútbol, también hablando del Tour de Francia. Y con el pasar de las semanas también vamos a hablar un poquito más de la NBA que está llegando a la fase final de su torneo en el 2020. Ya saben que quiero leerlos acá abajo en los comentarios y que me cuenten cuál ha sido lo más destacado, cómo ven a sus equipos ecuatorianos, qué tal el desempeño de Richard Carapaz, siempre usando el hashtag info con MySports. Qué gusto, siempre es para mí conversar de información deportiva y también quisiera saber qué tipo de videos les gusta ver en este canal. No se olviden de seguirme también en mis redes sociales y darle like a este video y suscribirse para saber más novedades del deporte que tanto nos gusta aquí en MySports. Me despido, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!